¿Quién puede estar un poco mejor? Ya probé las drogas del rigor Televisión, internet y nuestro viejo grabador Nada parece estar pronto hoy Solo la voz del que llega tarde Luz, vento del sol al sol Otro día perfecto No me gusta este camino Estoy harto del destino Dar una vuelta por la playa Y a fumar con mis amigos Nada parece estar pronto hoy Solo la voz del que llega tarde Luz, vento del sol al sol Otro día perfecto La, 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 la